Fue un partido intenso, que nos dejamos estar en la primera parte, nos agarra ahí una pelota parada, dormidos, que no podemos soltar las marcas, pero igual, creo que tuvimos una irregularidad a comparación del partido anterior, que levantábamos, sacamos los tres puntos y sabíamos que iba a ser un partido duro hoy día. Es verdad, irregularidad, sobre todo en el primer tiempo, en el segundo mejoraron. Sí, sí, creo que el segundo levantamos, como tenía que ser, pero igual, el fútbol es así y no perdona. ¿En qué hay que mejorar? Ustedes que obviamente están en la cancha, son conscientes de lo que está sucediendo y ahora viene Hernán Lisi, nuevo técnico. Sí, de eso creo que es algo que nosotros tenemos que entender, que tenemos que levantar como sea. Se trabajó bien con el profe Franco y su comando, con el profe Lulo y ahora que viene el profe Lisi, tenemos que seguir por esas líneas como grupo, enfocados a sumar. Venga quien venga, tenemos que levantar y sacar los resultados. Gracias, Marco. Gracias. Gracias, muy amable. Marco Sarabia, el saguero central del Deportivo Municipal. Jorge. Correcto, gracias. Gracias.